La idea nuestra es justamente recolectar a partir de la solicitud nuestra a los socios de invitarlos a colaborar, de que traigan alimentos no perecederos, que traigan pañales, elementos de higiene. Así que bueno, aprovechando la oportunidad que el club nos brinda de la cantidad de socios que tenemos es que hemos decidido sumarnos a la colecta, ¿no es cierto? ¿Qué pueden decir de Once por Todos? ¿Ya han participado en otras oportunidades? Sí, se estuvo participando en oportunidades anteriores y también como punto de reflexión. Y bueno, nos estamos sumando a esto que entendemos la solidaridad como le están un poco mejor todos. Así que para eso estamos. Y aparte, como dijo la Presidenta, es un lugar de encuentro nuestro acá en el club. Mucha oportunidad para poder colaborar. Así que nada, sumándonos al esfuerzo de todos. Y la solidaridad, uno de los valores que se rige en esta institución desde los más chiquitos hasta los más grandes. Exacto, es un valor fundamental, entendemos nosotros. Y bueno, creemos que esta es una buena manera de ejercitarlo, ¿no es cierto? A partir de la colaboración de los niños con la gente que más lo necesita. Así que bueno, ahí estaremos sumándonos. Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma